¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer líder? El líder natural aquí parece que es Sagan Si quieren, nos dividimos en 2 Mira, vamos a configurar otro canal, chamo Por si acaso nos tenemos que dividir Canal 2, frecuencia 45 Este es el mismo Mierda, me no agarras este 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 Cuando el vehículo le mete a la camioneta ya empiezan a avanzar y viendo los tangos. Queda Franklin y Arter, se pueden ir por la derecha donde le puse la marca. ¿Están preparados? Preparé. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ok, contacto del centro fue eliminado. La camioneta del centro. Comandante eliminado. Comandante eliminado. Comandante eliminado. Cúre, 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 cúre. Cúre, porque me dispara. Voy con el de nada para allá para el centro. Oh, y me mataron. ¿Quién fue? Eklos, aguantate. Ahí era. 1, 5, 1. 1, 7, 3. Abajo hacia la parte izquierda del paderón. Contacto. Contacto. Soldado. Segueme. Vamos menos a la izquierda. Seguen. Bombi. Arrastrado, arrastrado. ¿Qué? Vigila mi 6. Alejate, Alejate. Alejate un pelo hacia la izquierda. 2. Volvete. Ya, espera. Demona, demona la mira. Demona, eh. Grid 1, 5, 1. 1, 7, 3. Este, si. Denle rueda de ratón hasta que le salga la opción interrogar. Pero no le den. Solamente que le salga. Ya la tengo. Ya la tiene? Listo. Listo. Ok, vamos a darle pues. Denle, denle. Listo. 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 Ah, me dice que tengo que aceptar unos términos iconos. ¿Cuál es? Perdón. No sé si salió. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Buenísimo. Bueno, pues ya tenemos rueda. Espero que no nos turnen. Guía a la base. ¿Tú tienes que hacer esto? Sí. Para la próxima semana. Una quita que... ...internemos. ¡No! No! No! No, no! Sí. Pues no! Te has de她ma. No, no te hare que pases. ¡No! Te has socks. Te has que... Frente izquierdo Frente izquierdo Contacto ¿Dónde están? Terminen de pasar OVC 290, recto por la carretera Estaban por el medio de la carretera principal ¿Dónde están? 200 metros al oeste de la carretera Ajá, recto, por la calle ¡Taking fire! ¡Me va, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos止! ¡Vamos! ¡Heb我! ¡Suscríbete! Hecha Electro Ok Ya están batido tres Creo que queda otro por allí Dale dale, cubro tu punto ciego Coño Que paso allí Coño iban a matar Segan y disparé Le pegué Rally up Contacto enfrente ese que La veo Cayo uno Le dieron al amigo Si, si, mosca mosca por ahí puede estar el otro Métele dos tiros en la pierna Rápido Dos tiros en la pierna Cúbrete, cúbrete, para tirarle otro Cúbrete Cayo Le he metido en la pierna Pero no caí Dale, dale, dale Dale, dale Nada, no caí Tracer mi pal no caí Uno más en la pierna Cuidado, no lo vayas a matar ¿Qué es eso el mío? Cayo, 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 cayo Mantengo medici Mantengo medici Yo lo curo, yo lo curo Yo lo curo, yo lo curo Ha tenido el mío Si, verdad No Bueno, vámonos Esa mierda Esa mierda Esa mierda Le pasé justo por el lado Ve Le pasé Le pasé todo el medio de las guayas Si subo Si subo más nos tumban Pasé casi que por encima del sector Pasé casi que por el medio de las cuatro guayas No sé cómo vamos a conectar Por el Por la exigencia gráfica Yo no tengo una tarjeta niña red O sea Como fuego y ground De arriba está la torre Tenemos un punto de las dos Lo voy a tratar de realizar por aquí mismo Aquí en el polino Si pero sin que Si te le digo algo que los eche para atrás y no tenemos A la izquierda No 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 estiren, no estiren Algo me dice que voy a morir el primerito Algo me dice que voy a morir el primerito Algo me dice que voy a morir el primerito Tocamos eso, recuerden que aunque vamos en binomio igual estamos todos juntos No lo hubiese comido yo El ultimo cubre las 6 Este tuve a carlos mamagüeo, no podias esperar que yo te dijera que se sale Cuidado Cuidado Ahí viene a 10 metros ¿Cuál es esta? Electro puedes lanzar granadas, tu boca Se me abierta Ay el chiquitismo Caracas, 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 caracas Caracas, caracas, caracas Caracas, caracas, caracas Caracas, caracas, caracas Caracas, caracas Marico si quieres le da su arma El pa' donde esta Enemies fire La un muchos palazó el binomio Cuido de las 6 y el resto de lado Seguieron Que entre por donde Por donde esta la puerta esta y a que dónde se pieHAHA ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No! 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 Me gusta! Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Poisono Poisono Kira! Uniste Me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a la puerta de fondo. ¡Taking fire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Te vas para el coño tú también? No, eliminé el bloque. Ya, no, no importa. Bueno, no importa. Hay sectores por coñas. ¡Dale! ¡Huele esa mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Huele esa mierda!